Te bonita, el día de hoy les traigo la segunda parte de, que hubiera pasado si Naruto viajaba al pasado y cambiaba la historia, espero les guste y la apoyen si quieren que la continúe, les dejo la primera parte en la descripción para que la cheques si no la has visto, también les recuerdo que los saludos irán al final del video y bueno ya sin más, comencemos. Naruto se va rumbo a la guarida de Orochimaru y al llegar con él, Orochimaru dice, vaya pensé que no vendrías, pero veo que al final aquí estás, a lo que Naruto dice, claro, no dejaré pasar esta oportunidad, así que estoy listo. Orochimaru prepara su máquina y una vez que ya esta lista dice, bueno eso es todo, solo tienes que decirme el momento al que quieres ir, a lo que Naruto dice, quiero ir a aquella noche, a la noche en la que mis padres murieron, a lo que Orochimaru dice, justo como pensé, bueno primero toma esto, es una carta para mi yo de aquella época, el te ayudará al verla, además de que así sabrá como construir la máquina para tu regreso. Naruto guarda la carta y antes de irse dice, Orochimaru necesito pedirte un favor, si algo me pasa o no regreso, dile a Sasuke que espero cuide de la aldea y a todas las personas, que confío en él, ya por último a Kakashi sensei que lo siento, pero tenía que hacerlo. Orochimaru acepta y así Naruto entra en la máquina. Una vez que Naruto está adentro de la máquina Orochimaru la enciende y después de eso Naruto desaparece, pero la máquina del tiempo explota, causando una gran explosión que sería vista por Kakashi. Después de eso Orochimaru dice, no puedo creerlo, espero haya funcionado, pero en ese momento aparece Kakashi ahí y dice, que fue lo que pasó Orochimaru, no me digas que usaste esa máquina después de que lo prohibí, a lo que Orochimaru dice, lo siento, pero así fue, a lo que Kakashi dice, que es lo que acabas de hacer, no me digas que enviaste a Naruto, que fue lo que le dijiste para que lo hiciera, a lo que Orochimaru dice. Tranquilo, yo no tuve nada que ver en su decisión, de hecho intenté detenerlo, le dije que no lo hiciera y que lo pensara bien, pero él estaba decidido y sabes muy bien que cuando toma una decisión nada lo hace cambiar, además me dijo que te dijera que lo sentía, pero era algo que tenía que hacer, a lo que Kakashi dice. Ese Naruto, solo espero no haga nada que nos afecte, no me imagino el mundo de otra forma. Mientras Naruto aparece en las afuerzas de Konoha y dice, si, logre llegar, estoy vivo, pero, me pregunto si habrá funcionado, esto se ve igual, bueno creo que investigaré un poco, y así Naruto entraría a la aldea, estaba muy sorprendido ya que lograría ver a muchos de los Jounin de su tiempo, pero Aroha eran unos niños, Naruto estaba tan sorprendido, pero en ese momento logra ver a Kakashi de joven y sin pensarlo va con él y le dice, Kakashi sensei, pero si es usted, vaya si que se ve muy diferente, mucho más joven, a lo que Kakashi dice, quien eres y por qué me llamaste sensei, a lo que Naruto dice, oh cierto, aún no sabe y después le dice, no, no es nada, me confundí y se va rápidamente, pero Kakashi logra alcanzarlo y le dice, quien eres y como es que me conoces, puedo ver que traes la banda de los ninjas de Konoha, pero aún así nunca te había visto, te llevaré con el Hokage, a lo que Naruto, si, justo a quien estaba buscando, necesitó encontrar al cuarto Hokage, me ayudarás, a lo que Kakashi dice, para que quieres verlo, sabes, no sé por qué pero algo me dice que eres un enemigo infiltrado, así que no puedo dejarte libre por la aldea y lo ataca, Naruto esquiva sus golpes y dice, no tranquilo Kakashi, no quiero hacerte nada, estoy tratando de evitar un desastre, pero Kakashi dice, deja de decir esas cosas, no sé cómo me conoces, pero algo en ti está mal y Kakashi sigue intentando golpearlo, mientras que Naruto sigue esquivando sus golpes y en su mente dice, que es lo que puedo hacer, no puedo dejar esto así, pero estoy seguro que no me dejara, o ya sé, espero no lo tome como venganza. Naruto sigues esquivando sus golpes hasta que de repente desaparece sorprendiendo a Kakashi, pero en ese momento se escucha la voz de Naruto que dice, nunca dejes que tus enemigos estén a tu espalda, Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja, mil años de muerte. Kakashi logra ver a Naruto, pero ya era muy tarde así que recibe el ataque y lo manda a volar, mientras que Naruto dice, creo que ya estamos a mano con eso, bueno ahora tengo que buscar a mis padres, y así Naruto continúa buscándolos por la aldea, hasta que se encontraba en el centro de la aldea y dice, ya busqué por todos lados y no los encuentro, pero en ese momento aparece un hombre encapuchado a unos metros de él. Nadie le presta atención al hombre, pero Naruto logra reconocerlo y dice, pero si tú eres, Obito, tengo que detenerlo antes de que, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Obito invoca al Kyuubi que recientemente había extraído de Kusina y dice, este es el final aldea de la hoja. Naruto al verlo dice, tengo que detenerlo, pero no puedo dejar que ese Kurama destruya la aldea, además tengo que salvar a las personas y utiliza el jutsu multiclones de sombras para que los clones ayuden a las personas y dice, yo detendré a Obito, pero en ese momento escucha la voz de Kurama que dice, Naruto, no hagas eso, deja a Obito, lo más importante es que detengas al yo de ese tiempo. Tu padre logrará detener a Obito y después aparecerá aquí para llevarme a otro lugar, mientras tanto tú deberás detenerme y proteger a las personas. Recuerdo muy bien este momento y tienes que saber que estaba siendo controlado, así que no te contengas, eres el único que puede protegerlos, a lo que Naruto dice, esto es muy raro, que tú me pidas que te detenga, pero tienes razón, es lo que tiene que hacerse. Mientras la aldea estaba siendo destruida y los ninjas estaban reuniéndose para atacar al Kyuubi, mientras que al mismo tiempo ayudaban a la gente, pero en ese momento todos se sorprenden al ver que había muchos clones de un tipo desconocido que ayudaba a la gente, pero Kakashi logra verlos y dice, pero si es ese tipo, parece ser que tenía la razón, creo que me equivoqué y no era alguien malo. Es sorprendente que pueda hacer tantos clones, pero dónde estará él, bueno creo que le debo una, tengo que ayudarlo y se va en búsqueda de Naruto. Mientras Naruto se acerca al Kyuubi y empieza a decir, Kurama, detente, sé que eres más fuerte que esto, no puedes dejar que te controlen así, tú eres bueno, somos amigos, puedes confiar en mí, vamos amigos, tienes que librarte de ese control, yo estoy aquí contigo. Pero en ese momento el Kyuubi ataca a Naruto, pero antes de que pudiera ser golpeado, Naruto sería salvado por el tercer Hokage y le dice, que es lo que te pasa chico, acaso quieres morir, que no te das cuenta que es un monstruo, hay que atacarlo para detenerlo, no ves que hay muchas personas en riesgo, a lo que Naruto dice, ya saque a todas las personas de la aldea con miyutsu multiclones de sombras. Pero Kurama no es malo, solo está siendo controlado, él no quiere hacer esto viejo, tienes que confiar en mí. Hiruzen se sorprende al escuchar eso y dice, veo que eres hábil si pudiste sacar a todos, te lo agradezco, pero porque llamas al Kyuubi así, acaso tú lo invocaste, a lo que Naruto dice, no, yo no fui, yo trataba de evitar esto. Mientras Minato estaba peleando contra Obito como en la historia. Regresando con Naruto, él seguía intentando convencer a Surende que detuviera el ataque hacia el Kyuubi, pero en ese momento el Kyuubi empieza a juntar chakra para hacer una Bijurama. Naruto al verlo dice, oh no, esto es malo, tengo que hacer algo, mientras que Hiruzen dice, creo que este es el final chico, pero Naruto responde, para nada, solo quédense atrás, yo lo detendré y entra en modo chakra. Hiruzen queda totalmente sorprendido al ver a Naruto así y dice, pero que es eso, que es lo que planeas hacer, a lo que Naruto dice, voy a detenerlo, vamos Kulama, demostrémosle a tuyo de este tiempo que nosotros somos mejores. El Kyuubi estaba a punto de lanza su ataque, pero Naruto entra en modo Biju y sostiene al Kyuubi al mismo tiempo de que eleva su cabeza, haciendo que el ataque salga disparado para arriba. Todos estaban sorprendidos al ver que había aparecido un segundo Kyuubi de chakra que estaba deteniendo al normal, pero el que estaba más sorprendido era Hiruzen que dice, pero como es eso posible, quien rayos es ese chico y después, da la orden de que todos los ninjas se detengan y decide confiar en Naruto. Mientras el Kyuubi pierde el control gracias a que Minato lo había separado de Obito y al ver que delante de él estaba su versión de chakra dice, como es esto posible, pero si tú eres yo, esa forma hace mucho que no la veía, pero quien eres tú. Naruto regresa a la norlamidad y dice, soy Naruto Uzumaki, somos amigos Kulama. El Kyuubi se sorprende al escuchar eso y dice, pero como es que sabes ese nombre Naruto, eres alguien muy curioso, esto no es algo normal, a lo que Naruto le dice, lo sé, pero choquemos los puños y entenderás. Así el Kyuubi y Naruto chocan los puños y él se sorprende al ver que dentro de Naruto estaba el mismo y le cuentan todo lo que había pasado. Mientras los ninjas estaban felices de ver que el Kyuubi se había detenido, mientras que Hiruzen dice, acaso dijo que su nombre era Naruto Uzumaki, pero ese nombre es el mismo que el hijo de Minato y Kusina, esto es muy raro. Pero en ese momento aparece, aparece Gamabunta aplastando al Kyuubi y arriba de él estaba Minato el cual rápidamente se lleva al Kyuubi de la aldea. Los shinobis empiezan a festejar, pero Naruto dice, tengo que irme rápido, es ahora o nunca, la oportunidad de salvar a mis padres está aquí. Mientras Minato llevaría al Kyuubi a donde tenía a su familia al igual que en la historia y Kusina lo atraparía con sus cadenas de chakra. Después de eso Kusina dice, Minato, quiero que cuides de nuestro hijo, yo me llevaré al Kyuubi conmigo y así ambos moriremos, así la aldea estará a salvo, por favor cuida a Naruto, a lo que Minato dice, no Kusina, no puedo hacer esto sin ti, yo no soy nada sin ti y esto es algo que tengo que hacer. Así Minato estaba a punto de utilizar el jutsu de la parca para sellar al Kyuubi, pero antes de que pudiera hacerlo aparece Naruto diciendo, alto, no hagan nada, yo me encargaré de eso, papá, mamá. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar que te pareció el video, te dejo en la descripción por mi Instagram y Twitter para que vayas y me sigas. Bueno ahora quisiera mandar saludos para, Kevin Espinar Espinar, Brian Alvan, Aaron Morales, Koki Hernández, Edwin Romero, Natsu Dragnel, Eric Sontinio,